Soy Juan Labordo, director del Departamento de Mercados Financieros del área de Euda y Finanzas. Lo que voy a hacer básicamente es una introducción más ampliada de lo que es el módulo de aspectos macroeconómicos y cómo afectan a los mercados financieros. Lo que vamos a ver son elementos y rasgos macroeconómicos que van a afectar a la evolución de los mercados financieros y de los activos financieros. En primer lugar, ¿qué vemos? Vamos a ver ciertos conceptos básicos de contabilidad nacional. Ahí vas a ver un desarrollo amplio de los mismos, pero a mí me interesa la parte final. La parte final donde obtenemos una serie de identidades básicas. Lo que es por un lado el gasto nacional, en el sentido de cómo se distribuye desde el lado de la demanda el crecimiento económico, cuáles son esas fuentes de crecimiento económico, el consumo, la inversión, el gasto público y el sector exterior. Renta disponible, que simplemente va a ser el PIB menos la parte de impuestos y que va a englobar básicamente a consumo y ahorro. Y la ecuación de endeudamiento. Los diferentes sectores económicos, familias, empresas financieras y empresas no financieras y Estado, tienen un diferencial de ahorro-inversión. Si ahorran más allá de lo que invierten, tendrán superávits y financiarán economías de fuera. Y viceversa, si se invierte más allá del ahorro que tiene cada sector, hay que acudir a pedir financiación a endeudarse. Esto es muy importante porque en base a este tipo de entidades, en el caso que analizaremos, podremos entender las dinámicas de deuda pública y privada. Y me deberéis responder en función de esta ecuación de endeudamiento de una economía, lo que ha pasado para la economía española, por ejemplo. Posteriormente analizamos la inflación. La inflación, el concepto como tal, también se introduce en algunos elementos de teoría económica, pero me interesan ciertos conceptos que van apareciendo ahora y que tienen que ver con la evolución de precios. Si decimos que la inflación es un incremento sostenido en el nivel general de precios y que la tasa de inflación mide la tasa de variación de ese nivel general de precios y que lo normal es que sea positivo, hay elementos o excepciones a esa situación de normalidad. Uno de ellos es la deflación, que consiste en un descenso de precios. Lo que ocurre es que no tiene nada que ver un descenso de precios asociado a un progreso tecnológico o a mejoras de productividad, bien sean determinadas industrias o en la economía general, a un proceso de deflación por deuda, porque simplemente una economía crecía en base a una deuda que alimentaba una burbuja, estalla la burbuja que es el colateral de esa deuda y tenemos un problema en los balances de familias, empresas y también del sector bancario. Entonces una deflación que se produce por ese fenómeno de endeudamiento produce un descenso de precios causado por lo general por la incapacidad de los deudores para pagar sus deudas. No tiene nada que ver, pero bueno, es un concepto que está de moda ahora. Obviamente ahora lo peligroso es caer en una deflación por endeudamiento. Hay otro concepto que no se da ahora, salvo algunas economías, que tiene que ver con la estanflación, que es un fuerte incremento de precios de inflación, en este caso fue debido a las subidas del precio de petróleo, acompañado con una caída brusca de la actividad y un fuerte aumento del desempleo. Y luego analizamos otro concepto que se llama hiperinflación. Simplemente es una inflación muy elevada. ¿Por qué? Por la imposibilidad de financiar déficits fiscales elevadísimos. Y hay que acudir generalmente a la financiación a través del banco central. Posteriormente introducimos el concepto de política monetaria. Analizamos lo que es el balance de un banco central. En el activo tenemos los componentes típicos de un balance de un banco central, que suele ser, ¿qué? Pues una serie de subcarteras de activos para hacer política monetaria. Es lo normal. Y ciertos créditos a bancos comerciales. Es lo usual en lo que es el balance desde el lado del activo de un banco central. ¿Cómo se financia ese activo? Pues con lo que se llama el pasivo monetario o base monetaria, que es las unidades de reserva que se crean para hacer como contraprestación de ese activo y que se introducen al sistema, ¿vale? Y el sistema puede decidir, es decir, el sistema bancario, puede decidir ponerlas en circulación para generar actividad, vía créditos, vía préstamos, lo cual genera actividad, nuevos depósitos, etc. Es un proceso de expansión múltiple de los activos bancarios o mantenerlos en reserva. Esto se analiza detenidamente en lo que es el e-book. En la situación actual que tenemos, en los bancos occidentales, la Asamblea Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y también ahora el Banco Central Europeo. Tenemos una política monetaria heterodoxa, distinta, con tipos de interés prácticamente a cero y con la compra masiva de deuda pública y privada que forma parte del activo de este Banco Central para tratar de reactivar el ciclo con un doble objetivo, financiación muy barata y aplanamiento de curvas. Pero vemos que no está impactando en la generación de actividad y renta. ¿Por qué? Porque el sector bancario que tiene problemas no lo traslada a la economía, se queda en reservas, con lo cual es inefectiva. Esto se desarrolla en el e-book. Hay una serie de conceptos que son fundamentales. La base monetaria, entendido como la suma del efectivo en manos del público y activos de caja del sector bancario, lo que hemos comentado antes en el pasivo del Banco Central. La unidad de reserva que emite el Banco Central y que introduce al sistema. Lo que pasa es que luego el sistema la puede decidir poner la circulación a través del crédito o no. Y esto es lo que compone, por decirlo así, la base monetaria. Luego, bueno, se analiza lo que es el proceso de creación del dinero. Me remito al e-book, que hay una amplia definición. Y posteriormente se estudia o se introduce lo que es la política monetaria tal como parece que la implementa la mayor parte de bancos centrales. Pero vuelvo a repetir, en el momento actual la política monetaria es totalmente heterodoxa nada que ver con el comportamiento tradicional de control de la cantidad de dinero mediante un seguimiento de determinados agregados monetarios y nada que ver tampoco con lo que solían hacer bancos centrales como el Banco Central Europeo, por ejemplo, u otros, que es simplemente monitorizar la inflación y actuar en base a ella. Hay un objetivo de inflación y en función de eso se toma una decisión, que es la famosa regla de Taylor. Aquí la idea cuál es. Si la inflación se encuentra muy por encima de la inflación objetivo se deberían repuntar los tipos de interés. Y por contra, si se encuentra muy por debajo y además la actividad está por debajo del crecimiento tendencial pues se deberían bajar los tipos de interés. Frente al caso contrario de inflaciones muy por encima del objetivo deseado y crecimientos por encima del potencial donde se debería repuntar el tipo de interés. Hay un desarrollo con un ejemplo práctico de lo que es la regla de Taylor. Resumiendo, lo que vemos en política monetaria que es fundamental es un poquito el balance del Banco Central un poquito de cómo se hacía la política monetaria hasta que se produce esta crisis sistémica. Inicialmente con un control de la cantidad de dinero posteriormente una monitorización de la inflación a través de la regla de Taylor. Pero ahora no se está haciendo nada de eso. Ahora es una política monetaria heterodoxa tendente a incrementar el balance del Banco Central para tratar de reactivar la economía con la generación de renta. Está fracasando simple y llamanamente porque el dinero no circula porque no se traslada al crédito. Lo cual es también comprensible teniendo en cuenta la situación de los balances de empresas y familias y del propio banco que tiene aún bancos que tienen mucha mora aún en su activo. El siguiente elemento fundamental que hacemos en el libro que analizamos es la política fiscal que es la sostenibilidad de la política fiscal. Llegamos a una ecuación que es la que tenéis ahí que básicamente lo que analiza es cuán sostenible es la acumulación de stock de deuda pública. Va a depender básicamente de dos variables. En primer lugar cómo está el tipo de interés real en relación al crecimiento económico real. Si el tipo de interés real o la carga financiera real de esa deuda es superior al crecimiento económico tenemos un problema. Habrá una explosión masiva del stock de deuda pública. La única manera de hacer frente se dice desde la ortodoxia es a través de un superávit primario que compense el hecho de que crezcamos muy por debajo de la carga financiera real de esa deuda. ¿Qué ocurre? Lo usual es que si hacemos políticas tendentes a generar superávit primarios afectemos al crecimiento económico de manera que pueda ser aún todavía más negativo y se convierta en un círculo absolutamente vicioso. A través de esta cuestión de sostenibilidad podemos responder lo que está pasando en muchos países que han implementado austeridad. El crecimiento económico real se sitúa por debajo de la carga financiera real con lo cual el problema incluso se va acrecentando. Posteriormente analizamos cómo podemos reducir este ratio de deuda sobre PIB. Solo hay dos opciones. Mediante una disminución del crecimiento del gasto del gobierno que es el numerador o la segunda es políticas encaminadas a maximizar el crecimiento económico real que es el denominador. Las dos deben ser gestionadas para maximizar el futuro bienestar social. Pero sin duda alguna la más importante es la tasa de crecimiento económico. Y esta tasa de crecimiento económico al final se resume o es la suma de la tasa de crecimiento del número de trabajadores que producen más la tasa de incremento de la producción por hora y persona. La productividad. Y esta productividad se puede producir por mejor formación o por un incremento de la inversión por trabajador. Esta es la manera de mejorar la tasa de crecimiento. Políticas que tienen como objetivo aumentar el crecimiento económico y que operan a través de dos canales. Incrementar el crecimiento de la productividad, formación e inversión y yo incrementar la fuerza laboral. Y además es muy importante entender que esta es la manera óptima de reducir esta ratio de PIB. Porque de esta manera reducimos incrementamos el denominador y a su vez también podemos reducir el denominador. Frente a aquellas tendentes solo a concentrarse en políticas de reducción del gasto público y el numerador. Luego vamos a ver analizamos cómo impactan los déficits públicos. Y aquí no hay unanimidad entre las escuelas económicas. Cómo afecta un incremento del déficit público a los tipos de interés y a la actividad económica. Tenemos visiones distintas. La convencional keynesiana que lo que suele decir es que un aumento del déficit incrementa el crecimiento por el efecto multiplicador del gasto público pero a su vez ejerce un efecto de expulsión a lo que es la inversión privada y eso provoca un aumento de tipos de interés. La hipótesis neoclásica ricardiana que considera que tiene un impacto nulo en actividad económica y tipos de interés porque asume que los inversores y los agentes económicos racionales esperando un aumento de déficit público asumirán que pagarán más impuestos en el futuro y ahorrarán ahora. Esto no se cumple. Y por último una visión más poskenesiana que es la que suele ajustarse más a la realidad y es que ejerce un impacto positivo en el crecimiento económico y no afecta al tipo de interés porque el tipo de interés lo controla el Banco Central y es quien lo fija lo estamos viendo ahora quien fija el tipo de interés de la sala federal con déficit públicos exagerados el Banco Central en este caso de la sala federal y donde lo fija al 0% y lo que hace es absolutamente tumbar el tipo a corto a lo máximo posible y además a través de expansión contratativa aplanar la curva realmente los tipos se controlan exógenamente desde el lado de los bancos centrales frente a la teoría dominante luego se analizan conceptos básicos del sector exterior exportaciones importaciones que afectan a exportaciones e importaciones básicamente lo que es el crecimiento económico del resto del mundo y el tipo de cambio real en el caso de las exportaciones y en el caso de importaciones el crecimiento de la actividad doméstica y el tipo de cambio real también posteriormente a partir de aquí se introduce el concepto del cambio efectivo real que tal como se define o lo definimos en este ebook es la multiplicación del tipo de cambio nominal por el ratio entre la inflación externa respecto a nuestra inflación claramente si aumenta el tipo de cambio efectivo real se gana competitividad ¿vale? se gana competitividad tal como lo hemos definido que es un tipo de cambio donde nos referimos a nuestra moneda el precio de nuestra moneda de la moneda extranjera y a esta definición de la relación entre precios es muy importante entender que si definimos el tipo de cambio efectivo real así nos dará la idea de que si sube gana competitividad ¿por qué? puede subir o bien porque sube el tipo de cambio nominal en este caso ¿cómo se define? si pasamos de 0,70 euros por dólar a 0,75 euros por dólar ¿qué estamos teniendo? estamos teniendo un proceso de depreciación de nuestra moneda somos más competitivos la otra opción es que simplemente suba los precios exteriores en relación a los precios nacionales quiere decir que producimos más barato aquí si lo definiéramos de manera contraria es decir en vez de definir cuánto vale nuestra moneda las monedas de fuera fuera al revés cuánto vale nuestra moneda la moneda de fuera y pusiéramos en el numerador los precios internos y en el numerador los precios externos obtendríamos justamente una interpretación contraria por eso es muy importante entender la fórmula subida el tipo de cambio nominal en nuestro caso la moneda euro quiere decir que nuestra moneda en relación al resto de monedas se están depreciando por lo tanto ganamos competitividad y si los precios exteriores están por encima de los precios interiores quiere decir que nuestros precios son más competitivos ganamos competitividad a partir de aquí se analiza la estructura de la balanza de pagos lo que es balanza por cuenta corriente balanza básica y los elementos hasta que llegamos al equilibrio balanza de pagos pues los movimientos de capital a corto plazo etcétera etcétera es muy importante entender esa estructura vale si tenemos desequilibrios en cuenta corriente debido a esa balanza comercial sectores servicios o transferencias hemos de financiarlos y para financiarlos podemos acudir a capital a largo o a corto si somos capaces de acudir a capital a largo y tenemos equilibrio en lo que se llama la balanza básica bien si no hay que acudir y a capital especulativo empezaremos a tener problemas y estaremos sujetos a ataques especulativos en nuestra divisa a pérdidas de competitividad y a contracciones futuras en la actividad económica por lo tanto lo fundamental es analizar el equilibrio del sector exterior desde el lado de la balanza básica y vamos a definir el objetivo como tener un equilibrio en la balanza básica vale y especialmente no incurrir en un déficit en la balanza básica porque si no habrá que recurrir a endeudamiento externo básicamente de muy corto plazo y utilizar la política cambiaria para hacer frente a esta situación de desequilibrio posteriormente introducimos nociones básicas de ciclos económicos las cuatro fases de un ciclo económico boom, recesión depresión y recuperación y analizamos los distintos ciclos que operan sobre distinta frecuencia hay ciclos económicos de corto plazo asociados a la evolución de inventarios a la acumulación deseada o no de inventarios ciclos económicos de duración más larga asociados a excesos de inversión y que produce una paralización en la producción y en los procesos de inversión y por lo tanto en la actividad económica y luego hay ciclos un poquito más largos entre ellos obviamente los más conocidos son los contratief que suelen ser largos luego analizamos cómo se pueden interpretar la existencia de ciclos económicos hay dos corrientes generales la visión ortodoxa dominante que asocia los ciclos económicos la existencia de ciclos a elementos no controlables inevitables ¿vale? y luego está la teoría de ciclos endógenos que considera que hay una inestabilidad intrínseca a la dinámica del sistema capitalista de manera que dichas teorías suponen que dichas inestabilidad y tendencias a las crisis son endógenas con mecanismos de retroalimentación esto es muy distinto una aproximación u otra la primera pues al asociarlo a factores exógenos como si fueran meteoritos no requeriría de la intervención del estado para dulcificarlos o suavizarlos la segunda sí porque va asociado intrínsecamente a la dinámica del sistema posteriormente se analiza lo que es la crisis de visión del pensamiento económico básicamente las distintas escuelas que existen las dominantes son las neoclásicas las que han impuesto su paradigma pero que han fracasado a la hora de explicar y razonar lo que ha pasado en esta crisis y sobre todo porque sus teorías se fundamentan en hipótesis muy estilizadas que no se dan en la vida real y a partir de aquí pues se plantea la necesidad de una búsqueda alternativa que tenga en cuenta cantidad de paradojas que se dan en el mundo real esto es lo que hago simplemente para ponerlo de manifiesto que hay una crisis de visión que están surgiendo nuevas líneas económicas y también en economía financiera tendente a rellenar o buscar ese paradigma perdido en el pensamiento económico bueno y a partir de aquí analizamos detenidamente los presupuestos o conceptos esenciales de una escuela de pensamiento para buscar esa escuela que permita la constitución de hipótesis y teorías que se amolden a lo que es la realidad económica y aquí con todo esto hemos acabado resumiendo básicamente son elementos que vosotros veis y oís en los medios de comunicación pero os damos los fundamentos teóricos para que entendáis cómo afectan a los mercados financieros y cómo van a afectar también a la propia dinámica de las empresas especialmente las dos más relevantes son la política monetaria y la política fiscal pero no podemos olvidarnos del sector exterior y tampoco podemos olvidarnos del análisis de contabilidad nacional que nos permite explicar la existencia de desequilibrios y luego también introducimos ciertas nociones de ciclos para que entendáis que es muy importante si consideramos que estos ciclos son endógenos o son exógenos y finalmente simplemente hacemos referencia a una breve crisis de visión del pensamiento económico y a la necesidad de búsqueda de teorías económicas que sean formalizadas a través de una serie de presupuestos o conceptos esenciales previos a hipótesis y teorías pero que se basen en hechos ciertos reales que hagan frente a la realidad y que no se basen en hechos muy estilizados que ya no se basen en hechos a la realidad que no se basen